Sea Bifú Castañuelas, hoy nos trae... A ver, no molesta si arreglamos un poquito el monitoreo, saca un poco de bajo de acá, Walter, porque la voz sale más o menos así. Estamos presentando temas de un disco nuevo que sale el pasado mañana, se llama Por Mirarte. Y el siguiente tema se llama Carta Sin Marcar. Vamos a empezar de nuevo, no estaba listo, esto de la televisión es muy rápido para mí. Y tú lo sabes, eres testigo, corazón y un perdido que camina por las calles perdidas.